Hola amigos sean bienvenidos una vez más a este su canal en esta ocasión les traigo un nuevo avance del capítulo 103 de la novela una luz de esperanza antes de empezar les invito a que nos apoyen suscribiéndose y sin más preámbulos empecemos en este avance podemos empezar viendo que los malos pensamientos visitan la mente de Ipek y es que le llegan los recuerdos a su memoria de todas las cosas malas que Omer ha hecho en contra de ella y esto provoca que ella no quiera estar con él Omer le dice que se olvide de todas esas cosas porque ya han quedado en el pasado y él quiere empezar una vida nueva junto a ella su nuevo bebé y su hija que estaba perdida que es bajar en este capítulo al parecer Suheila está ya cansada de tanto hacer maldades y no vamos a ver ningún atentado en contra de la vida ni de Ipek ni de Omer ni de Bajar por otro lado podemos ver que Jalil y Filip se han decidido casar pero pasará una tragedia y es que Nessie Han disparará en contra de la vida de Jalil y Filip va a tomar mucho temor y querrá renunciar a esta boda vamos a ver qué nos espera en los nuevos capítulos de esta novela está muy emocionante no olviden suscribirse y darle me gusta a este vídeo hemos llegado al final nos vemos en el próximo vídeo bye bye